Cuando las cosas no salen bien, no temas, no te sientas mal, no estás solo, estoy contigo, te protejo, te cuido, quiero ayudarte y guiarte, para que encuentres la solución a tus conflictos. Dios, estoy levantando ahora mismo ese peso de preocupación que te roba el ánimo, tú me diste tu corazón, me ocupo de tu situación, escucho tus ruegos, no ignoro tu sufrimiento. Estas palabras te cubren con seguridad, paz, alegría, confianza. Tu corazón siente esta esperanza que te inunda como un vaso que se llena de agua y se desborda con gozo, compartiendo a tus seres amados esta bella emoción, estas frases cargadas de amor. Este es el día para que cambie tu vida, para que dejes atrás todas las cosas que te robaron tu felicidad. Te estoy dando la señal que me pediste, te rodeo con mi presencia, aquí estoy, míreme con fe. También te doy la seguridad mental de que no te quedarás en esta situación en la que estás. Tengo un propósito y un plan para ti, no hay fracaso en tu futuro, de aquí en adelante se vienen éxitos y bendiciones. Pero te pido yo a ti, que hagas tu parte, cada mañana piensa en mí cuando te levantes. Dame un tiempo antes de hacer cualquier otra cosa. Da gracias por tu vida, por todas tus bendiciones hermosas. Hazlo en este momento y sentirás como el cielo se abre para ti y se derraman sobre tu vida lluvias de bendición. Si tú me das tu corazón, correrán desde tu interior ríos de agua viva que satisfacen tu alma. Te alimentan con miel divina. Susurran a tus oídos estas palabras en tu caminar a través del día. Por la noche, cuando duermes, en todo momento y lugar, mi santo espíritu te acompañará. No temas a nada. Yo quiero que entiendas y vivas esta santa emoción en mi presencia divina. Esta sensación tan linda que calma tu alma. Estabiliza tus pensamientos. Alumbra con su luz tu ser. Para que la oscuridad se vaya y renazca en ti un nuevo amanecer. Un renuevo de plenitud. Un ímpetu grande por vivir y seguir en tu camino. Ya te lo he dicho. Tu vida no depende de lo que la gente diga. Ni de las cosas que suceden por casualidad. Tú estás en mis manos. Esa es la verdad. A veces te preguntas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucederá con tu familia? ¿Cuándo será el día en que tus problemas se acabarán? Pero yo te voy a revelar ahora la verdad. Tu victoria ya fue ganada. Ponte de pie y da gracias. Tu triunfo está asegurado. Ya vencí al mundo y sus aflicciones. Pero tu parte es creer. Con sinceridad. Con una verdadera fe. Con un compromiso inquebrantable. De seguir hacia adelante. Pase lo que pase. Veas lo que veas. Porque yo no te estoy enviando a que luches en vano. No marchas hacia la derrota. Te lo repito. Tú caminas con una gran seguridad hacia la victoria. Así tiene que ser. Todos los que me buscan con fe. Son fortalecidos con ánimo y motivación sobrenatural. Tal vez un día cuando te levantes veas a tu alrededor y pienses que estás rodeado por obstáculos y enemigos. Te sentirás tentado a pensar que nunca habrá para ti felicidad. Pero yo escribo en tu alma esta verdad ahora. Ya he sembrado en ti el deseo y la decisión de ser feliz. No esperes. No esperes que nadie venga a hacerte reír. Todos viven consumidos por sus propias vidas. No dependas de que alguien que también está sufriendo venga a darte el amor que necesitas. Tú crees en mí y tienes que reconocer que soy el único que te puede proveer. No solo alimentos, casa, trabajo, prosperidad, sino también ánimo, paz y felicidad. Soy tu amigo, tu Dios. Siempre estoy pendiente de lo que necesitas. Nadie más en este mundo tiene para ti tanto amor. Aprende a confiar y a depender de mí para que ya no vivas atado a personas egoístas. Para que ya no tengas que cambiar tu dignidad por un momento de amistad. Cierra tus ojos ahora. Y ahí donde estás, dime todo lo que estás pensando. Entrégame todos tus temores. Si me das tu vida por completo, ya no habrá razón en tu corazón para la tristeza. No existirán para ti, ni el desánimo, ni la depresión. Mi cita contigo es diaria y no semanal. Quiero ser tu Dios. Quiero ser tu Dios, no tan solo sábados o domingos, pero también todos los días, en todo momento. Soy tu Padre desde el principio de los tiempos. Mis puertas están abiertas para ti. Las 24 horas, velo por ti sin descanso. No duermo. Aquí en mis manos te guardo. Cuando entiendas que mi deseo de bendecirte es real, empezarás a ver al fin los poderosos milagros que te voy a dar. Amén. Amén. Gracias.